Música Cuando emprendas tu viaje, a donde sea que vayas, no pidas que el camino sea perfecto. Pide en cambio que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. No temas a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si no los llevas dentro de ti. Ve a muchos lugares, aprende de sus sabios, ten siempre a tu destino en mente. Llegar allí es tu misión, mas no apresures nunca el viaje. Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia. Entenderás que la meta es importante. Pero más importante es cómo hayas vivido ese viaje. En personal, Fivertel y Cablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fivertel y Cablevisión. Con vos, a donde quieras llegar.